Joan Turner nace en la ciudad de Londres, Inglaterra, en el año 1927, entre las dos guerras mundiales. Vivió su infancia y adolescencia entre la escuela, los refugios y los bombardeos. Desde muy joven manifiesta su inclinación por la danza. Estudia y egresa de la escuela de Sigurd Leder. Luego viaja a Alemania y forma parte del ballet Joss, recorriendo los principales escenarios de Europa como bailarina solista. Llega a Chile en los años 50 para integrarse al ballet nacional, asumiendo roles principales como La Mujer de Rojo en Carmina Burana, de Ernest Uthoff. También se integra como docente en la escuela de danza de la Universidad de Chile, creando nuevas cátedras de formación y funda el ballet popular, espacio de creación para los nuevos coreógrafos chilenos. Su compromiso por acercar la danza y las artes a los sectores populares de nuestra sociedad, la llevaron a crear y dirigir la carrera de Pedagogía en Danza Infantil en la Universidad de Chile hasta septiembre de 1973. Tras el asesinato de Víctor Jara, Joan Turner sale al exilio y a su llegada a Londres, adopta el apellido de su compañero. Durante los años de exilio, Joan Jara realizó y participó en cientos de actividades de solidaridad internacional para denunciar los crímenes de la dictadura y en defensa de los derechos humanos. A principios de los años 80, regresa a Chile, crea el grupo de danza Calaucán en Concepción y retoma la formación de monitores de danza en el taller Pucalán. En 1985, fundó junto a Patricio Búnster el Centro de Danza El Espiral, lugar de formación, creación y extensión en el arte de la danza. Tras organizar el primer acto por la recuperación y purificación del Estadio Víctor Jara en 1991, Joan, junto a sus hijas Manuela y Amanda, además de un grupo de amigos, artistas y colaboradores, deciden dar nacimiento a la Fundación Víctor Jara. En una jornada de cuatro días, en una ceremonia con la comunidad mapuche de Quinquén, se da inicio a la fundación. Desde la presidencia de la Fundación, ha promovido actividades artísticas y culturales orientadas a dar a conocer el legado de Víctor Jara, así como a apoyar la formación de nuevos talentos artísticos. Junto a sus hijas, ha luchado por la reapertura del caso judicial y el esclarecimiento del asesinato de Víctor Jara, exigiendo justicia para él y para todas y todos, las chilenas y los chilenos desaparecidos y asesinados en dictadura. ¡Suscríbete al canal!